Que lo saqué de aquí, de mi colecita. Vaya, un poema. Ok. Vaya. Del cielo cayó mi madre, encima cayó mi padre, y cuchi cuchi nació este desmadre. Eso era todo. Y yo creo que a todas las mamás les pasó lo mismo, así que es para todas. Y me un abrazo. Bien. Y feliz día de la madre. Y ese desmadre. Yo soy un desmadre. Pues sí. Pero no es todo. También, Alexandra, usted no puede. Ah, aquí huele a Yoshi. Ah, Alexandra. Así dale, y lo que es por tu poema, no tu vestimenta. Dale, hija, dale. Ay, Dios mío. Y eso, ay. Miren cómo de pelas, po. Ya te ibas, pues. Ay, Dios mío. Ya te ibas, ya te ibas. Ay, Dios mío. Ahí está. Y la flor. ¿La qué? La flor de tu piel. Oílate el chum. Ah, caminé. Oílate el chum. Oílate el chum. Oílate el chum. Hola a todos otra vez. Madrecita mía, tu amor fue la dedicación total. Olvidarte de ti misma cuando tú te preocupabas por mí. Fue dolor, sacrificio, noches de vela, sufrimientos por todas las partidas, desesperarse por todas las tardanzas, llorar, a veces de tristeza, a veces de alegría, rogándole a Dios en secreto, diciéndole que no se preocupe por ti. Ese es amor de madre. Ese que tú sientes por mí. Y ese es amor de madre. Y ese es amor de madre. Tengo uno... Que yo sé que... Yo sé que mi madre no está aquí. Y una ya está en el cielo. Y yo le quería... Le quería dedicar este poema a ella. Madre de infinito amor. ¿Quién pusiste tu valor con gran sentimiento? Desde mi bello nacimiento recuerdo todos los lindos cuentos de tu voz, tus bellos campos, con lo que me hacías dormir de niña en tu sedoso copío. Mi vida sin tu presencia es sentimiento sin existencia. Ya no es alegría. Ni canto es solo tristeza y llanto. Madre bella y adorada, siento la luz de tu mirada como una sagrada bendición. Pido al todopoderoso por este pasado doloroso me dé fortaleza y comprensión ante tu maldita inesperada. Ante tu maldita inesperada. Y con mucho cariño yo le dedicaba este poema. Y también para todas esas madres que ya no están también a ellas se les manda un fuerte abrazo y también se les felicita porque como les dije no están aquí pero están en nuestra mente y corazón. Y esto creo que es suficiente. Así que muchas gracias espero que les haya gustado mucho. Gracias. Hola, buenas noches. Quiero desearle un feliz día de las madres a todas acá presentes a las que nos están viendo y pues espero que se les estén pasando de lo mejor. Quiero que pase aquí al frente a la mujer a la que tanto quiero amo y pues a la cabello todos los días al despertarme con la que paso los mejores momentos de mi vida y los que he pasado en estos 20 años así que pues por favor mamá bueno madrecita querida en esta noche quiero darte las gracias no quiero darte las gracias quiero decirte que te quiero mucho y que siempre te he amado gracias por darme la vida que ahora aprovecho al haber nacido de tu vientre y pues haber nacido y haber venido para hacerte feliz en este mundo gracias por aguantarme desde niño y berrinches y tus malcriadezas todo así que pues quiero decirte que te quiero mucho y eres lo mejor que tengo en esta vida te amo amor gracias 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 buenas noches feliz día las madres todas las que están aquí lo escribiste el poema pensando en mi madre pero sigue viva pero está en Costa Rica entonces no ha podido perder por los videos y los envíos pero es es diferente está largo tú que eres fuente de vida que tus pasos están llenos de valentía que nos enseñas a lidiar con el día a día tú que tu vientre entregaste y por nueve meses cargaste tú que sacrificaste tus pies tu espalda tu tiempo y tu calma agradezco con el alma que fueras tú madre mía la que me dio una familia que me quería que no importa hambruna o sequía los días llenabas de alegría por eso madre aunque hoy estás lejos y no puedas escuchar estos versos oh madre madre mía solo te quiero abrazar y desearte un feliz día muchas gracias ok eso es lo que escribiste vos chos oh tenemos un ejemplo que podemos wow ok entonces esto ya está a punto de terminar pero tenemos dos participaciones especiales primero Nayeli que quiere interpretar una canción para su abuela los que se la saben me ayudan por favor si te olvidas ¿por qué no te lo sabés? no entiendo de alegría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miro en el espejo y veo mi rostro. El tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento. Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar perdida que despierta. De tanto que me duele que no estés. Como quisieras. Que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Yo nunca necesito olvidar. Amor. 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 Tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. 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 Tarde o temprano estaré contigo para seguir amando.